La Alta Cocina ¿A un culis de esto de vinagre balsámico? ¿Cuántos habéis probado una esferificación, por ejemplo? ¿Una esferificación? ¿Una esfera? Ya somos menos. ¿Una espuma? Eso ya se va sentando. Bueno, la vanguardia de la creatividad, no la creatividad, sino la vanguardia de la innovación en cocina están a las bajas. A raíz de la crisis se ha notado en el vaso de un congreso de cocina. Los cocineros se repiten. Técnicamente también, desde que Adrià se mantuvo, bueno, cerró el Bulli, bajó bastante esa innovación. Fue uno de los que abrió muchos caminos. Y es cierto que, claro, que la innovación es cara. Sobre todo en cocina, en un restaurante, en un bar. Y hablamos de creatividad, yo voy a hablar desde nuestro punto de vista, igual que todo lo que voy a comentar, es lo que nosotros hacemos, en qué nos inspiramos, qué hacemos para ser creativos. También se puede hacer creatividad sin ser creativo. Bueno, un poco nuestra experiencia. Nosotros aquí estamos como consumidores de estos productos que han estado comentando. Algunos todavía no nos han llegado y no han llegado al usuario, aunque sea a nuestro nivel. Pero bueno, por ejemplo, todo el tema de espesantes, gelificantes, nitrógeno, distintos azúcares, que algunos llaman azúcares tecnológicos, pues bueno, pues eso nos ha abierto un montón de caminos. Y eso ha sido de 10 años para acá o menos. Entonces, pues bueno, pues somos grandes consumidores de este tipo de productos que se conocían en industria, pero no se conocían en cocina. Entonces, de aquí surge una demanda, entre comillas, que es ese diálogo entre ciencia y cocina, que sí existe, pero existe en muy alta cocina. Entonces, claro, a nivel de, no voy a decir, tendría que decir baja cocina, que no es así, pero bueno, a un nivel de cocina más del día a día no existe. Cuando un espesante no requiere más que una batidora para utilizarlo y a esa persona que le vas a enseñar cómo utilizarlo, pues bueno, le va a venir muy bien en su día a día. Bueno, arrancamos. ¿Qué es más de más y más y? Yo voy a decir cosas que son de perogrullo para vosotros, para un cocinero, a mí me lo han ido descubriendo. Investigación, me dijeron, igual estoy equivocado y me lo decís, crear algo que no existe, que es inventar. Desarrollo, implementarlo, innovación, dar otro uso a algo que ya existe, por ejemplo el iPhone. Nosotros tenemos una cuarta ahí, que es el ingenio, que es muy recurrente. Es cuando, oye, esto se nos va de coste. Entonces yo digo, pues echa el ingenio. Oye, que para tantos no podemos darlo. Entonces dices, bueno, pues echa el ingenio. Papá, que no sé, que no me apetece ir al cole. Pues echa el ingenio. Todo esto, o sea, ingenio. Muchas veces nos limitamos y pasa mucho además con los gremios. No habrá nadie de aquí, algún gremio, ¿no? Cuando hacemos una obra y tal. Que al final tienes que dar muchas de tus soluciones sin tener ni pajolera idea. Y decir, joder, vamos, esto no se puede, una solución tiene que tener, todo tiene solución. O sea, no me digas que no tiene solución conectar una toma de agua con no sé qué, ¿no? Pues bueno, es ingenio. Aquí también hemos ido ordenando un poco. Nosotros éramos muy caóticos, seguimos siéndolo, pero bueno, pues vas hablando con gente que se dedica al tema de investigación, al tema creativo, a diferentes disciplinas y vas descubriendo cosas o vas definiendo, ¿no? Vas afinando un poco en tus conceptos. Por un lado, la imaginación. Nosotros siempre empezamos por te imaginas. Una frase muy similar a la de que no hay huevos. Pues es esta, ¿te imaginas una tapa que vuela? ¿Te imaginas un no sé? Bueno, pues es aquí, ¿no? Ideas que se nos ocurren aleatoriamente sobre cualquier tema. Sin imaginación también se podría crear. El método es camper, no se lo conocéis. Institución, bueno, luego lo vemos. Y luego la creatividad, que para ello vamos a, ya nos ponemos en orden, ¿no? Decimos, bueno, la canalización de la imaginación para conseguir un fin. En cocina, la creatividad, básicamente, hasta ahora, por lo menos, nos centramos en un plato, en diseñar un plato, una tapa, un desayuno, lo que sea, ¿no? Creatividad se puede aplicar a simplificar un proceso productivo. Nosotros tenemos que hacer una tapa en cinco pasos, a ver cómo lo podemos hacer en tres. Y ahora le tenemos que echar ingenio. Búscate la vida. A crear un nuevo producto comercial en nuestro local. Imagínate cuando se crearon los brunch. Bueno, estaba el desayuno, estaba la comida y en medio alguien se inventó los brunch. Crear una receta, ahorrar costes en un área determinada, aumentar ventas y demás. Filosofía, o somos mucho de frases, cosas que a nosotros nos mueven o que a la hora de empezar a crear algo, pues bueno, pues nos guiamos por estos puntos, algunos de ellos, ¿no? Siempre buscamos diferenciarnos. Personalidad, alma, por lo menos en un concepto de hostelería, tiene que tener algo distinto, ¿no? O sea, al final tú abres un local que es exactamente igual al otro y al otro y al otro, pues bueno, pues tu probabilidad de que fracases es bastante elevada. Pues nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde otros lo fueran. La constancia, esto es a lo que iba antes de lo fácil está hecho, lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. Lo único que no tiene solución es la muerte. Lo demás, vamos, estoy convencido que todo tiene solución. Nosotros nos ha pasado con platos o con algo, con alguna etapa que nos hemos quedado estancados, porque decimos, joder, esto es imposible. Yo digo, mira, me digo, imposible no, será difícil, pero no imposible. Muchas veces cuando sigues trabajando en ello y no lo das por imposible, te das cuenta que era difícil. Es muy difícil y otras veces difícil, pero al final sale. Y hay veces que es difícil o imposible en este momento dado, pero el mes que viene resulta que alguien nos descubre, por ejemplo, una tabla que teníamos, la manteca de cacao, una piruleta que nos aguantaba 30 segundos y se caía. Y decir, joder, operativo no lo es. Entonces dices, bueno, hasta que te descubren la manteca de cacao. Y dices, no era imposible, lo que pasa es que yo no la conocía. Era una deficiencia mía. Sorprender, emocionar o vivir una experiencia. Esta es una frase que tenemos en Marmitago, que es, la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Le pregunto aquí, ¿quién se acuerda de las tres mejores cenas de su vida? ¿De una? Todos los días cenamos, más o menos, algunos que nos saltamos, ¿no? Pero una cena. Pues ese tío triunfó. Bueno, ese tío. O igual uno mismo, que se preparó una cena viendo un partido del Barça contra no sé quién y estaba con unos amigos estupendos, o ese día ligó. Pero es, yo la mejor cena de mi vida, una de ellas, no me acuerdo ni de lo que comí. Era un restaurante, muy chulo, era nuevo, tal, pero estaba con cuatro amigos que me partí de risa. No, pasamos de cine, pero no me acuerdo de lo que comí. Pero era la experiencia, la ambientación, estábamos relajados ese día, íbamos de cachondeo. Bueno, cada uno tiene sus motivaciones, pero allí consiguieron no fastidiarla, que también es muy fácil, en un restaurante, en un bar, fastidiarla. Y luego ser pragmáticos. Esta es una frase que me dijo un cocinero, un amigo mío que tiene 63, 64 años, tendrá Paco, de Valladolid, que claro, en el concurso de pinchos de Valladolid nos solemos juntar y todos empezamos, pues si me habéis probado no sé qué, o estoy intentando desarrollar no sé cuál, tal, la creatividad, tal. Y en una de estas que él ya nos cortó, estaba callado y dijo, mira, chavales, yo me vuelvo romántico cuando la caja está llena, cuando la caja está llena me pongo a crear. Pero muchas veces nos pasa también a nosotros, que estás en otras historias y dices y luego tu día a día lo tienes descuidado, entonces la caja empieza a vaciarse, entonces tiene que haber ese equilibrio entre rentabilidad y esa creatividad, porque la creatividad es cara, repito. Apunta sobre nuestras elaboraciones o cosas que nos condicionan a nosotros a la hora de crear algo. Autoridad, tal, yo no estudié cocina, para bien y para mal. Y generalmente yo creo que es más para bien, porque no doy nada por sentado. Y muchas veces cuando quiero hacer algo muy básico, que para otro cocinero es algo muy fácil, porque se hacen primero de escuela de cocina, pues yo igual no lo he hecho, pero al hacerlo me equivoco tres veces, pero es que de esas tres veces si eres observador sacas un montón de conclusiones y te puede abrir caminos nuevos. Cuando si vas a ello y aciertas a la primera, pues bueno, ya lo tienes. Ser honestos, o sea, cuando algo es de otra persona, reconocerlo. La autocrítica, Tagore. Los hosteleros son muy poco, bueno, no voy a decir de Tagore, porque es la suerte también que tenemos los hosteleros, que tenemos los parroquianos que nos ilustran mucho, es un feedback inmediato, y luego nos cuentan sus vidas y sus historias. Y bueno, voy a contar eso de Tagore. Venía un cliente que se llamaba Vicente Zendoya, ya murió, y era un tío muy viajado y muy leído. Entonces él me decía siempre, y se lo atribuía a Tagore, pero es una frase suya, que él decía, cuando estés en la ducha, se te caiga el jabón, y te agachas a recogerlo, y ves que tienes cuatro pelotas, no es que seas un superdotado, es que te están dando por el culo. Y es una gran frase. O sea, aquí nosotros no solemos mirarnos al ombligo, y muchas veces somos la leche, somos dioses, somos no sé qué, y dices, no, pero cuando estás en todo esto, igual hay una parte en que no eres tan dios, preocúpate de esa, ¿no? Y luego la operatividad, sistematización, para un concepto fundamentalmente artesanal, que es fundamental, o sea, porque si no, tendríamos esos picos de calidades. Y es muy complicado, porque es un trabajo muy artesanal, lo nuestro, o sea, podemos tener, por muy básico que sea, desde un pincho de jamón, pero hay que conservar luego el jamón, donde lo metemos y en frío o no frío, a qué temperaturas, cómo vamos a hacer el pan, a cuánta temperatura, tal. Entonces, algo tan sencillo como hacer un bocadillo de jamón, requiere un proceso y una sistematización. ¿A qué podemos aplicar la innovación? Pues lo que hemos comentado, a desarrollar una estrategia de marketing para mi negocio, a simplificar procesos de trabajo, aumentar las ventas, aumentar la rentabilidad. Hasta ahora en Alta Cocina estaba muy mal visto ser rentable, es un restaurante que era rentable, es que no está dando todo de sí. Una mentalidad muy europea. En cambio, la mentalidad americana es, lo primero que hablaban en las ponencias es de dólares. Aquí parece que da vergüenza. O sea, tiene que ser un restaurante sostenible, cuanto a ecología, pero también económicamente, si no, esto tiene poco recorrido. Y es lo que ha pasado con la crisis, que muchos restaurantes han ido al garete, sobre todo de Alta Cocina. A crear un concepto de negocio diferenciador, a adoptar tu concepto de negocio de alma, eso es lo que hablamos, de sistematizarlo, pero de crear esos detalles que lo hagan distinto. A crear equipos de trabajo comprometidos, súper importante, si no todo lo demás se cae. Por mucho que uno sea creativo, pero luego no haya quien en el día a día siga esos procesos, se acaba todo. A reducir costes, ganar tiempo libre, ¿por qué no? Cuando dicen eso de, es que vas allí, un cocinero tiene que estar todos los días en la cocina, a todas horas y cuando... ¿Por qué? ¿El mejor cocinero? El que no aparece por la cocina. Porque tiene un sistema, ha creado un sistema, tiene un equipo, tiene todo lo demás. Es un genio. Consigue esa creatividad, consigue tener controlada la estandarización de todos sus procesos, de supervisar la satisfacción de sus clientes. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que estar todo el día en la cocina? A disfrutar de lo que hago, sobre todo, porque muchas veces llega momentos en que estás saturado, en que, joder, no sé, pues no te encuentras bien en tu trabajo, tal, pues igual es un momento de parón y decir, voy a ser creativo, para, voy a utilizar la innovación, para recuperar esa ilusión. Es decir, ¿qué es lo que me gusta? Hacer esos autoanálisis. Y nosotros sí que tenemos esa costumbre de ver con ojos nuevos nuestra organización. Una vez al mes, entrar como si entras por primera vez en nuestro local. Esto, bueno, no sé, igual a vosotros suena de chino, pero bueno, lo mismo puede pasar con cualquier trabajo de innovación. Es decir, bueno, todos los días hago esto, pero bueno, ¿por qué hago todo lo que ya es esto? Voy a ver si rompiéndolo, vuelvo a hacerlo y seguro que en alguna de las fases se me ocurre otra idea distinta, ¿no? ¿Para qué creamos? Bueno, para vender más, para adaptar valor añadido a mi negocio, para la industria alimentaria, para conseguir impacto mediático, saber cuando nos ponemos a hacer una etapa, decir, ¿para qué es? O sea, no se nos ocurra hacer una etapa muy elaborada para luego, para que sea rentable. Esto es una escala creativa que tenemos nosotros, que bueno, más o menos, donde si partiéramos de aquí, de toda la innovación y que todo fuera el 100% innovador no nos entendería nadie. Y ha pasado y generalmente a los grandes genios les pasa eso, que crean algo distinto que no existía. Pero si ya partimos de la tradición, nosotros un poco, nuestra política, decir, bueno, pues un 60% aproximadamente tiene que partir de la tradición de un plato o unos sabores reconocibles por todo el mundo y jugamos un poquito con la presentación que puede ser un 20% y luego el resto puede ser pues una nota inesperada, un ingrediente, una técnica, un concepto, un chispazo en cuanto a un sabor. Fuentes de inspiración, pues bueno, todas las que se nos ocurran, de actualizar un clásico, de un juego visual, de una nueva técnica, de un nuevo concepto, de un nuevo producto, puede haber cualquiera, es ser observador y no hay más. Y luego, frenos para la innovación que para esto viene muy bien esa cuarta ahí que hemos dicho que es la del ingenio y la del búsquete de la vida. Y bueno, es que no siempre es para todos los públicos, es que, bueno, destinar recursos económicos, pues hay que comprar maquinaria, herramientas, producto, emplear tiempo, recursos humanos. Lo que pasa es que luego en hostelería, repito, y hablo de una hostelería, la mayoritaria, luego está la alta cocina que sí que se revisa constantemente, que hay una falta de formación y ganas de formarse. O sea, el hosteleros yo creo que es, como le vienen sus clientes, le dicen lo guapo que es, pues dice, bueno, como ya soy guapo, pero no piensa en todos los que no vienen y no le dicen que es guapo. Entonces, falta esa falta de crítica. Mira salir del área de comodidad y bueno, pues frenos que se impone cada uno. Y luego esto es lo que os comentaba del método Scamper, bueno, uno no es creativo, pero siguiendo este método pues puede llegar a tener ideas o se le pueden ocurrir cosas, sustituir cosas, lugares, procedimientos, combinar, adaptar, modificar una idea, un producto, darle otros usos a algo que ya tiene. Por ejemplo, nosotros teníamos un tapón de decantador que decíamos, tenemos un montón de decantadores pero no usábamos los tapones. Y dijimos, bueno, pues si le das la vuelta ya tienes vajilla. Para un langos tiene empana con cacahuetes y mojo picón, por ejemplo, ¿no? Esto es un gráfico que nosotros utilizamos a la hora de saber si vamos por buen camino o no, a la hora de hacer, de crear un concepto. Esa diferenciación, pues esto es un ejemplo que tenía, bueno, que está hecho con el circo del sol y es como, pues bueno, pues el resto de circos tradicionales le da mucha importancia a las pistas, a los animales, a los payasos, etcétera, etcétera. Y el circo del sol, pues le da importancia a otras cosas y aquí vemos esa diferencia de conceptos. Si fueran paralelos, diría, no estoy creando nada nuevo, estoy siendo uno más. Nosotros buscamos ser algo distinto. Luego el sistema, esta pregunta se la solucionamos a hacer los hosteleros y dirían, ¿cuántos sois capaces de hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Y todo, cualquiera, ¿por qué no sois ricos? ¿Cuántos sois capaces de crear el sistema? Ahí está lo jodido. Y luego, bueno, la producción, que para nosotros es importante, a vosotros creo que no tanto, y la sistematización, pues somos un país de bastante improvisación, poco a poco, creo que nos vamos metiendo con planes de calidad y demás, hacia una sistematización en hostelería todavía no tanto, en hostelería media hablo, la mayoritaria, no tanto, todavía cuando decimos hay que hacer producción esto, esto y esto, y te dice, pero ¿estás loco? Y digo, no, no, según el timing que tenemos es esto. Ahora, si tú eres más lento, tienes un problema tú, como cocinero, porque la media que tenemos todos a la hora de hacer 500.000 langostinos es tres horas, y las tuyas son cuatro, pero está estipulado, y ya lo tenemos sistematizado, ¿vale? tablas de elaboración, tabla de desempeño de funciones y demás.